¡Hoy toca clase de pintura con Kangoo! ¡Vamos a pintar un hermoso paisaje rural con un tractor! ¡Cogemos bien las medidas! ¡Y manos a la obra! ¡Estás hecho todo un artista, Kangoo! ¡Ahora toca colorear! ¡El rojo es para el tractor! ¿Para qué podemos usar el color amarillo? ¡Exacto! ¡Para el sol! ¡Y el cielo tiene un precioso color azul! ¿Qué podemos pintar con el color verde? ¡Eso es! ¡La copa del árbol! ¡Y una cosa verde más! ¡La hierba! ¡Ups! ¡Se nos ha acabado el color verde! ¡Vamos a pensar! ¿Qué podemos hacer? ¡Ajá! Si mezclas el color azul con el color amarillo y remueves muy, muy bien, ¡tienes el color verde! ¡Y ya podemos terminar de pintar la hierba! ¡Ah! ¡Es un cuadro precioso, Kangoo! ¡Monkey y Kathy están jugando con Slime! ¡Y el Dr. Spooky les está espiando! ¿Qué idea se le habrá ocurrido esta vez? ¡Bol, un bote de cola, un mortero, detergente y un extraño ingrediente verde! ¡Spooky está haciendo Slime! ¡Uf! ¡Su mezcla parece un enorme moco! ¡Ups! ¡Parece que se le olvida algo! ¿Qué le pasa a los Spookers? ¡Quieren echarle detergente a la mezcla! ¡Al Dr. Spooky casi les pilla! ¡Allá va otra vez! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Esta es la vuestra! ¡Hagamos rabiar un poco al Dr. Spooky! ¡Eso es! Parece que algo va mal ¡Súper baño de Slime! ¡Alguien va a tener que limpiar a fondo su laboratorio! ¡Monkey está limpiando el espacio de basura! ¡Guau! ¡Qué limpio está quedando todo! Para acabar la limpieza, Monkey tira la basura a un agujero negro ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Una cáscara de plátano! ¡No! ¡Todo está lleno de basura de nuevo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¿Qué hace echando basura en esa máquina? ¡La lanza y un Spooky la batea hacia el espacio! ¡Eso es! ¡Así es como se está llenando todo de basura, Monkey! ¡Bajemos a la Tierra! ¡Hay que ponerle solución a este problema! ¡Oye tú! Contaminar la Tierra y el espacio no está nada bien, chico ¡Y merece un castigo! ¡Tú tampoco te vas a librar, Dr. Spooky! ¡Así aprenderéis a respetar el medio ambiente, el terrestre! ¡Y también el espacial! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato, Kathy! ¡Truco o trato, por supuesto! ¡Ups! ¡Alguien está observándonos! ¡El Dr. Spooky quiere un gran botín de caramelos! ¡Uy! ¡Pero qué clase de disfraces llevan! Bueno, la verdad es que están muy graciosos ¡Llaman a la puerta, chicos! ¡Ahí están! ¡Frankestein y su mujer! Y mientras tanto, el Dr. Spooky llevando a cabo su plan ¡Se va a colar por la ventana! Pero, ¿no está un poco mayor para estas cosas? Desde luego, el Dr. Spooky no está en sus mejores días ¿Qué tiene ahí su Spooky? ¿Un radiocasete? ¿Qué? Pues, que empiece el show, supongo ¡Menudo espectáculo! ¡Y ahí entró Spooky rodando como una albóndiga! ¡Menuda cantidad de caramelos! ¡Cuidado! ¡Va a cogerlos! ¡Cuidado con el zombi! ¡Nunca había conocido a un villano tan torpe! Spooky quería el trato pero definitivamente se quedó con el truco ¡Oh, guau, Mademoiselles! ¡Un momento! ¡Aún nos queda descubrir quién es el zombi! ¡Aww! ¡Eras tú, Kit! ¡Feliz Halloween, niños! ¡Hola, Katy! ¡Guau! No molestemos a Katy Está en sus entrenamientos diarios de Tai Chi ¿Qué es ese punto rojo? No tengo ni idea Pero a Katy le encanta ¡Es el Dr. Spooky! ¡Y el punto rojo no era otra cosa que la luz de su puntero láser! ¡Cuidado, Katy! ¡Es todo un plan del Dr. Spooky! ¡Oh, no! ¡Al agua, gatos! ¡Qué malvado eres, Spooky! ¿Cómo lo ves, Granny? ¡Ajá! ¡Veamos cuál es tu idea! ¡Y además le hace burla a Katy! ¡Tenemos que darle su merecido! ¡Spooky está huyendo hacia su nave! ¡Pero qué! ¿Granny? ¡Qué buen plan! ¡Las malas acciones tienen sus consecuencias, Dr. Spooky! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡O quizá no! ¡Venid todos al salón! ¡Hey! ¡Vamos, Monkey! ¡Bienvenida, Katy! ¡Aquí está Raccoon! ¡Veo que ya habéis visto los huevos sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Qué sucede, Granny? ¡Ups! Parece que Spooky se ha colado en la fiesta. ¡Es una ruleta de la fortuna! ¿Cuáles son los planes de Spooky? ¡Gira la ruleta! ¿Va a caer en el dinosaurio o no? ¡No! ¡Por poco! ¡Toca el color azul! ¡Guau! ¡Mira qué disfraz le ha tocado a la abuela! ¡Vamos, Monkey! ¡Es tu turno! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Qué lindo pajarito! ¡Gira la ruleta! ¡Uy! ¡Salió el verde! ¡Qué impresionante! ¡Turno de Kid! ¡Gira la ruleta! ¡Amarillo! ¡Había un patinete dentro del huevo! ¡Qué fantasía! ¡Vamos, Raccoon! ¡Gira la ruleta! ¡Naranja! ¡Oh, qué tierno! ¡Ay, pero a Raccoon no le gusta su premio! ¡Pero el bueno de Monkey se lo cambia! ¡Eso era lo que quería Spooky! ¡Robar un huevo! ¡No, no, 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 Spooky! ¡Tienes que girar la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡No! ¡Ha caído el dinosaurio! ¡Es un dinosaurio cariñoso! ¡Ay, Dr. Spooky! ¡Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor! ¡Oh, oh! ¡A alguien se le ha ocurrido una idea! ¡Qué tierna arañita anciana! ¡A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Dr. Spooky! ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Qué diantres! ¡La araña ha rejuvenecido! ¡Vale! Creo que ya veo por dónde vas, Spooky! ¡La juventud sabe cómo rebelarse! ¡Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento! ¡Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos! ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! ¡No creo que eso... ¡Oh, bueno! ¡Si a Spooky le hace ilusión! ¡Veamos! ¡Qué humareda! ¿Alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal! ¿Cómo brilla el sol? ¿Qué? ¡La pelota se ha convertido en una bola de nieve! ¡Discúlpanos, Git! ¡Pero reconoce que es gracioso! ¿Qué está sucediendo? ¿Un terremoto? ¡Es un robot gigantesco manejado por el Dr. Spooky! ¡Está cambiando el clima! ¡Todo está congelado! ¡Vamos, mamá, mamá, mamá! ¡Vamos, chicos! ¡Al laboratorio! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a descubrir lo que está sucediendo! ¡Ahí está el robot! ¡Mirad, tiene una placa en la espalda! ¡Y si la bajas, el robot se apaga! ¡Muy bien, Kit! ¡Es hora de las transformaciones! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Equipo Super Sue! ¡El poder es vuestro! ¡Monkey está preparado! ¡Ajá! ¡Va a ser una bola de nieve gigante! ¡Una bola perfecta! ¡Prepárate, Spooky! ¡Papárate, Spooky! ¡Vamos, Monkey! ¡Lanza! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma ese, Spooky! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, Kathy! ¡Es tu turno! ¡Tienes que apagar el robot! ¡Con cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡El robot está limpiando el visor! ¡Jejeje! ¡Precación, Kathy! ¡Jejeje! 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 ¡Maldito seas, Spooky! ¡Ahí está Kathy! ¡Jejeje! ¡Ha desactivado el robot! ¡Jejeje! 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 ¡Te hemos vuelto a vencer! ¡Jejeje! ¡Equipo Super Su! ¡El poder es vuestro! ¿Y ahora qué, Spooky? ¡Volveremos a vernos! Spooky está haciendo un picnic ¡Ah! ¡Va a comerse una gracienta hamburguesa! ¡Ups! Parece que ya no ¿Qué tal ese batido? ¡No! ¡Tampoco! ¿Conseguirá comerse el helado? ¡Ni lo sueñes! ¡Vaya! A Spooky no le gusta nada la naturaleza Y a la naturaleza no le gusta nada Spooky ¿Qué? ¿Qué hace llamando a su robot? ¡Un momento! Spooky está arrancando todos los árboles del bosque con su robot ¡Sí, Granny! ¿Cómo lo ves? ¡El Dr. Spooky está haciendo otra vez las suyas! ¡Vamos, Equipo Super Su! ¡Hay que detenerle! ¡Kind, muéstranos la solución en tu ordenador! ¡Ajá! El objetivo de Catty y Monkey es pulsar ese botón para controlar al robot ¡A las cápsulas de transformación! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Z a los yarboles del bosque! ¡Ponky! ¡Dos типos de transformación! ¡Helazioni de transformación! ¡Eso del bosque! ¡Dos espejo de transformación! ¡Oh! ¡Cathy! ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¡Cuidado! ¡No! ¡Un momento! ¡Genial! ¡Monkey ha parado los árboles! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Buena puntería, Kathy! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Genial, Kathy! ¡Eres la mejor! ¿Qué pasa ahora, Spooky? ¡Ahí está el botón! ¡Que no escape! ¡Atrapado! ¡Venga, Kathy! ¡Es hora de devolver el bosque a la vida! ¡Hay que reforestar! ¡Arriba, señor robot! ¡Hay que arreglar lo que el Dr. Spooky ha estropeado! ¡Arbola, árbol! ¡El bosque vuelve a ser lo que era y ningún malvado humano volverá a hacerle daño! ¡Con mucho cariño, todo vuelve a su lugar! ¡Y el equipo SuperZoo vuelve a ganar! ¡La naturaleza es muy sabia! ¡Por eso hay que cuidarla! ¡Oye, silla de playa! ¡No os olvidéis el protector solar, niños! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Ha surtado a sus insectos robot! ¡Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa! ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh! ¡Y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto el chip! ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Ay! ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí es el equipo Super Sue! ¡Ajá! Si conseguimos quitar nuestros chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación. ¡Oh! ¡Unfue stands! ¡Adá! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Monky! ¡Gati! ¡Kangu! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Munkey y Kangu han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangu! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangu? ¡Qué vanidoso! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance! ¡Ahora Kathy tiene el control! ¡Y va a hacer que los Spooky también ayuden a limpiar la playa! ¡Pero, ¿dónde tiramos cada residuo? ¡Kangu tiene la solución! Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡Todos colaboran y dejan la playa reluciente! ¡Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños! ¡El medio ambiente os lo agradecerá eternamente! ¡Falta un último detalle! ¡Adiós, Dr. Spooky! ¡Qué bien sienta cuidar nuestro planeta! ¡Qué bien sienta cuidar nuestro planeta! ¡Buenas las notificaciones, paperes de Onu. ¡Esta, que Dios. ¡Buenas las notificaciones! ¡Gracias a la casa!